Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer las asas de nuestra bolsa. Ya tenemos hecha el cuerpo de nuestra bolsa y la parte del fondo de la bolsa. Entonces ahorita vamos a hacer las asas y les voy a enseñar cómo estoy uniendo las partes de arriba, porque la parte de arriba pues queda como las flores inconexas, ¿vale? Entonces estoy conectando las flores y básicamente la manera en que lo estoy haciendo, voy a hacer esta para que vean que eso es lo que estoy haciendo. Bien, estoy utilizando 3 cadenas de pétalo a pétalo o de pétalo a argolla, ¿sí? Una, espero que se alcance a ver bien con la hojita de papel que puse abajo. Bien, entonces es 1, 2, 3 cadenetas y luego nos vamos a nuestra argolla, a nuestro pétalo y vamos a hacer 5 puntos bajos cuidando que pongamos cada punto bajo en los huecos, ¿vale? Entonces es 1, creo que empecé muy en medio, es un poquito más abajo, ¿vale? Es 1, 2, 3, 4 y 5, 5 puntos bajos rodeando un poco la argolla o el pétalo, 3 cadenas, 1, 2, 3, ¿sí? Y de nuevo nuestros 5 puntos bajos, voy a quitarlo porque me estorba un poquito el momento de tejer, sin embargo pues creo que ya quedó un poquito más claro de que estoy haciendo, ¿verdad? Vamos a ver, sí, es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y 1, 2, 3 cadenas, ¿vale? Aquí es donde comencé, entonces comencé con 3 puntos bajos, voy a rematar con 2 y luego un punto deslizado, 1 y 2 y mi punto deslizado que va aquí. Bien, les voy a mostrar cómo se ve, ya tenemos la parte de arriba de nuestro bolso, vamos a seguir otra vez con nuestro cartoncito para que se vea un poquito mejor. Bien, tenemos nuestras flores, las argollas y tenemos ya unida la parte superior. Aquí van a salir las asas y por eso fue importante que yo iniciara de esta parte, perdón, porque como es negro no se alcanza a ver del todo mi tejido. Entonces, las asas voy a utilizar estas dos partes para empezar las asas, pero primero voy a dar una vuelta de puntos bajos para darle cierto, pues cierto cuerpo a las cadenetas para que no se vea tan chiquito, ¿vale? Vamos a dar una, para subir una cadeneta y lo demás van a ser puntos bajos, recuerden que aquí son 3 y en el espacio de esta parte son 5, ¿vale? Entonces aquí van a ser 3 puntos bajos en cada cadeneta y luego son 5 puntos bajos en cada uno de nuestros pétalos, 3, 4 y 5. Así vamos a comenzar la primera parte o la parte superior de nuestro bolso para poder hacer ahora las asas, ¿bien? Espero que se alcance a ver bien, ¿ok? Bien, listo, ya nos vamos a hacer un punto deslizado para hacer nuestra vuelta de puntos bajos y ya tenemos todo a nuestra orilla con puntos bajos. Vamos a hacer otra vez por nuestro cartuchito para que sea evidente este.